Tiene la palabra la diputada Evelyn Morataya. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Yo también quiero expresarme en contra de esta moción privilegiada, señor presidente, honorable pleno, porque es un dictamen que recibimos apenas a las cinco de la tarde con siete minutos. Tenemos 126 páginas que hablan de lo más importante para el país, que es la salud, la educación, el desarrollo y, sobre todo, el hambre. Pero de 99.700 millones de quetzales que van aquí para ser aprobados en este dictamen, solamente el 3.94% va destinado a la lucha contra el hambre. El hambre debería de ser declarada de urgencia nacional y no la aprobación de este presupuesto, que si yo no lo conozco porque apenas recibí el dictamen, menos va a saber la población guatemalteca que es lo que se está aprobando. Y además van dos préstamos, un préstamo más por 594 millones de dólares con el FMI y un préstamo por 20 millones de dólares con el BIRF. Más deuda, más saqueo, más corrupción, más abandono para el país. No podemos aprobar de nuevo de urgencia nacional un presupuesto que podemos analizar con más detenimiento. Si tienen los votos, ¿cuál es el miedo de esperar y sentarnos los 160 diputados y presentar las enmiendas que consideramos importantes para enriquecer y para mejorar este presupuesto? Y que la gente que ahorita está desesperada en sus aldeas, en sus comunidades, no tienen ni siquiera tuberías, no tienen ni siquiera láminas. Ha habido dinero de la pandemia, ha habido millones de la pandemia y están las poblaciones abandonadas. 40 tubos necesitan en algunas aldeas de Hualán y ni siquiera eso somos capaces de darle. Y aquí estamos hablando de 99.700 millones de quetzales que van a quedar en manos de un ministro de finanzas que todavía se da el lujo de decir que hagan lo que quieran con el dinero, que lo gasten. Que lo gasten porque el dinero no es de él. El dinero es de los guatemaltecos que pagan impuestos y que son responsables con el país. Pero no es de este ministro que todavía se burla y se jacta que lo ejecuten como sean los ministros porque a él no le importan las necesidades que están pasando en Guatemala. Y a nosotros sí nos tienen que importar. Nosotros sí tenemos que ser más conscientes y tenemos todavía tiempo para discutir con enmiendas que este presupuesto vaya para que de urgencia nacional sí luchemos contra el hambre y más niños dejen de fallecer en Guatemala. Hay niños y niñas que no tienen que comer y no están reflejados en este presupuesto que ustedes quieren aprobar de urgencia nacional. No podemos seguir actuando con irresponsabilidad, señor presidente y honorable pleno. Señores diputados y diputadas, decía el diputado que con todo respeto menciono que me antecedió en la palabra que él quiere llevar obra a su departamento. Nosotros no somos ministros, nosotros no somos alcaldes, nosotros no estamos aquí para ejecutar, pero sí estamos para fiscalizar y para aprobar y que todo lo que aprobemos en este Congreso vaya de acuerdo a las necesidades que está viviendo Guatemala. Viene otra tormenta, otro azote. Ya vivimos una pandemia, los recursos no se ejecutan ni siquiera en salud. 48% del presupuesto en salud fue ejecutado durante esta pandemia y quieren más dinero, que ni siquiera sabemos cómo van a quedar todas estas partidas presupuestarias. Pensemoslo mejor, señor presidente y honorable pleno. Los votos aquí están. Ustedes no se van a ir de aquí y ustedes saben que tienen que ser responsables con sus distritos. ¿Por qué siempre la urgencia nacional y lo que verdaderamente es urgente para el país, que es la lucha contra el hambre y que la gente tenga una comida en sus casas, un plato de comida en sus mesas, que tengan agua en sus casas? Eso nunca es de urgencia nacional. Ya es tiempo de que terminemos este año y que redignifiquemos el Congreso de la República. No concluyamos estas sesiones ordinarias, señor presidente y honorable pleno, actuando de urgencia nacional cuando sabemos que este presupuesto y este dictamen fue elaborado por unos, pero no para las mayorías. Fue elaborado por unos pocos, pero no pensando en las mayorías. Y ese es el gran fracaso de este gobierno, no pensar en las mayorías. Muchas gracias, señor presidente y honorable pleno. Gracias.